Tip número 2 sobre el curso de la Felicidad de Harvard Desayuna Estudios demuestran que desayunar te ayuda a tener energía Pensar y desempeñarte exitosamente en todas tus actividades Que primordialmente son por la mañana Tip número 3 Agradece a la vida todo lo bueno que tienes Generalmente cuando hacemos una lista de gratitud Nos obligamos a enfocarnos en cosas buenas Y eso por supuesto que es magnífico Tip número 4 Sea asertivo Pide lo que deseas y di lo que piensas Está demostrado que ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima Por otro lado, si te aguantas en silencio todo lo que te digan Eso generalmente termina en tristeza y desesperanza Octavio Ballesteros para Foro 4 TV